... Mañana finaliza la concesión de la AP1 desde Burgos a Armiñón... ...y el sábado todos los vehículos podrán circular gratis... ...el Partido Socialista celebra esta iniciativa... ...impulsada por el gobierno de Pedro Sánchez... ...se comprometen a seguir reclamando inversiones... ...para los nuevos accesos y para el tercer carril. Es la noticia entendemos más positiva... ...que va a vivir nuestra provincia... ...o que ha vivido nuestra provincia en los últimos años... ...respecto a las infraestructuras. Jornada de accidentes a causa de la lluvia en la capital... ...el más grave se ha producido tras el vuelco de un vehículo... ...a la altura del túnel de la avenida Cajacírculo... ...a las 3 de la tarde... ...el siniestro ha dejado herida a una mujer de 33 años... ...que se recupera en el hospital. El juzgado de Burgos condena a la agrupación mutua aseguradora... ...a indemnizar con 103.000 euros... ...a un paciente de Aranda que debido a un seguimiento inadecuado... ...acabó con una peritonitis con perforación de esófago. Los hechos se remontan al 2012... ...y el demandante fue diagnosticado... ...de una hernia de hiato. Desde esta mañana el monasterio de San Juan... ...ya es de titularidad municipal... ...se cumple así un objetivo que llega persiguiendo la ciudad... ...desde hace 50 años. La firma de esa importante cesión... ...se ha conseguido tras las negociaciones con el gobierno. Conseguimos nuestro particular Giberaltar español... ...en este caso siempre hemos dicho... ...que San Juan tenía que ser burgalés. Un equipo de investigadores del CENIE... ...hallado en los restos líticos y óseos más antiguos... ...que se conocen en el norte de África... ...se han encontrado en unos yacimientos de Argelia... ...y tienen una antigüedad de 2.600.000 años. La UBU ha obtenido el sello que reconoce... ...las buenas prácticas en materia de gestión del talento... ...incluida la contratación de investigadores... ...le acredita ante el espacio europeo... ...haciendo más atractiva la captación de ese talento.